no la maltrate es que andaba ya donde en su casa nada quería ver la cerámica pero en el susto está no la pude ver vaya alejandra la mano se parece la que es de esta casa es cierto si dicen que no más que sufre y no muere así como la como ella que tiene lástima con una sobredosis de ternura no es su tarea lo siento mucho es parte de la inutilidad de las mujeres lo sentimos alejandra pero es la comida que usted va a preparar ahora usted celebró de contenta porque le ha tocado eso y usted ya sabía que eso tocaba así desde antes dije yo incluye desde la agarrada matada alineada limpiada cocinada y la versión blanca pero mira que te da compasión o asco yo ayer me puse a ver una película de toda la ayer me puse a ver una película de toda la la salchicha y todo eso y viene y después mi mamá no tiene que comer si hay salchicha con huevo una merejena le dio que comer y después me lleva después de ver la película y me puse a ver por como tres bocados mejor comida no quiere comer ya porque si porque alejandra 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 pregúntale a la jenny si tiene lástima en el dedo usted va a dar recalmada no, la fátima es otra ay tío alejandra ni solo, sin pensarlo sin pensarlo no solo así como tiene que ser descollada no descabezada mire porque la alejandra dice pobrecita la hora así va a perder una gran pierna a matarla yo no pero apuraste hombre yo no puedo pasar la cuchilla y cuando te diga cuando te diga tienes que ocupar el agua no tienes que ocupar el agua porque tiene su venita miraba estaba poniendo la mano y cuando te digas duro imagínate que esa gallina es la chava por la que te dejó la norma se la metió ya es que buscarle la venita buscar la venita y ahí cavar tiene que ser y asegurarte que tiene filo también el cuchillo es que la pluma estaba la pluma le estaba haciendo tal vez mete el cuchillo en los ojos porque esta chillando con el cuchillo alejandra como fuiste capaz de hacer eso alejandra como fuiste capaz alejandra ella quería vivir como vos quieres vivir asesina yo que voy a botarles el cuchillo porque te van a llevar a la cárcel y pero se motivó más en matarla cuando le dijeron que alejandra esa es la primera prueba que es una gran inútil como mujer mira un solo igual que la llana y la llana con tanta cosa la llana le siente un gran amor a los animales porque los perritos le di chucho a la llana porque siente un gran amor a los animales y los chuchos le di chucho y hay palabras yo asi era tambien ya me imagino que recien acompañada a este le dice el hombre mire quiere una sopa de gallina el hombre el hombre el hombre el hombre el hombre si depende porque es un hombrecitos puede ser hombrecitos si calma yo asi era a mi me daba gran no se que matar a los animalitos hasta que vino cuando mataba a una paloma yo y le daban ala me dijo la garza no no le tengas compasión aquí me metiamos la cabecita de ellos hasta que levanto el chuchito y le cae con el 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 cae si porque nos habia avisado para ver como si ahi lo dejen a piedra ahi quedo por el otro lado por razón esta diciendo que voy a tomar salsa de robo mmmm no voy a hacer es que llevo una suax que ahi con somer en arroz va entonces Alejandra esta lista ya estuvo que le ingineo? vámonos pues llévesela pobrecita culpable ella quería vivir por eso te di un gran sopon de un gran platon de sopa como fuiste capaz Alejandra cuidado y sabes que es la iglesia que tu mas grande? que era la mamá de una manadita de pollitos que anda allí la de respira a mi el me dijo te dije esto a mi yo te di un café pero que estaba a este lado ya veo a mi tío diciendo y la gallina, la gallina de los pollitos que por todo que por todo? es que te di un café pero no te di un café estaba un peligro el café ya misión cumplida pobrecita ya han entrado a llorar porque se murio esta vieja esta vieja sangre llora mire sangre llora my god llora sangre que bonito que le dijo dice que un día le dijo la norma un día llorar llorar a sangre por lo que me hiciste y acabarme y hoy fue el día en la película de Resident Evil que lloraba ah si acabarla dejó que ven que vergüenza ay dios americana viera como le costó matar animalitas pero viera y para mi pa mira vomitando viene no es solitario ah es solitario va y para mi a mi no se la anotas a camarón no a la 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 y así la dejaste de pelada es y no casi la no dicha el agua eso eso si es ser inútil que ni siquiera una gallina poder matar vaya 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 imagínese que para empezar la hizo sufrir demasiado porque muchos se lamentaba o no se lamentaba si no que hacía sentir a la gallina que iba a morir pues y a la gallina supuestamente no se tiene que hacer así no tiene que llegar eso a lo que va no tiene que decirle mira vas a morir pero hay una gente que yo he visto que matan gallinas pero no las matan sino que solamente las cuelgan y ahí las dejan a que toda la sangre se le vaya para la cabeza no y es cierto pero es que julio la cabeza le arranca y un solo le hace retorcida y la hace quebrar la cabeza y así que no pero eso es cercanivo al agresivo es que les truenan también la cabeza así ajá pero ese es como ahogada y así no es lo mismo porque la sangre les queda adentro hola por eso no es que yo le diga la cara estaba llorando no es que le acababa un chiste esta bicha así es bichet llorona vaya entonces alejandrita hola si pero pero venganse organizémonos pues vayas hay comida pues almuerzo vaya entonces espérenme pasen por acá por favor las las cocineras vamos a poner unas tres meses aquí vaya hola en la terraza no sé si lo vamos a hacer no ahorita no allá podemos hacerlo ahora allá afuera es que la terraza estamos muy apuñados y ajá vaya entonces pasen por acá por favor las las cocineras las concursantes las inútiles pues vayan vayan las concursantes no soy inútiles no me metieron aquí no me quito yo no soy inútiles así que esas son las inútiles vaya yo soy inútiles ¿Alejandra qué? vamos a representar a Alejandra que anda allá ¿Alejandra qué? ay no vaya entonces tenemos Nayeli que va a preparar ¿Qué va a preparar usted? carne guisada ¿Usted? este es el cebollado ¿Usted? relleno de whisky ¿Usted? ¿Qué falta? la Alejandra va que la sopa y la usted y la usted hígado en cebollado y la Fátima pollo en crema con crema en cebollado pollo con crema en cebollado vaya entonces ya compraron sus ingredientes todo lo que necesitaban creemos que sí creemos entonces estamos ready vaya ¿Van a comer antes o así un solo? no no lo que digan ustedes porque media vez empezamos ya no va el tiempo de nada ustedes pregúntan si ya está listo ya y el tomate tómalo pregúntan si ya está listo agajaría que eso es bueno para rebajar si yo le digo que pregunte a esta niña a Armando no le gustan los tomates dice mire no le gustan los tomates dice mire mire la campana voy a ver eso voy a ver eso le gusta los tomates como no le encanta no lo pasa a veces no lo pasa a veces no le gusta tan grande a la nariz después de los tomates ay ¡ay! ¡ay! no se me quita voy a dejar chucarón todo eso como no le pueden si ayuda pero no te lo quita porque el tomate es para la sangre es bien buena es bien buena es bien buena aquí no me gusta la tomate no le gustan los tomates no le gustan los tomates tienen todo ya no hay excusas de nada así que buena suerte a todas acuérdense que hay un premio de 50 otro de 30 y uno de 20 bueno que al final no hubieron más porque creo que sobró dinero de lo que fueron a comprar así que van a ser mucho mejor los premios así que puede salir a un cuarto lugar exacto así que a comer y a darle con todo no va a haber excusas de nada yo le he hecho toda mi confianza a la Nayeli como un diezote mi amor yo sé que tu puedes demostrarle ¡ay! 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 mira a ver quiero es que así como que vaya mierda quiero es que uno que hace así dale dale quiero ver que me hagas una rica comida la que siempre me ha gustado y pues te deseo suerte y vamos a gastar unos 50 dólares jajaja apayca apayca ay de verdad apayca la que gane va 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 chivo pues pero que ahí viste ah no bueno que literal creo que va a ser el último lugar hija sí acorde que yo voy a calificar ¡oh! ¡oh! no importa no importa no porque el sabor es el sabor vas a perder Fessy mira ve ya te echó la sal ya te echó la sal es cierto no ya dijo que no dice que entonces va a perder mejor porque no puede no puede pero es que se prefería porque la primera que gane esa va a invitarme pero no es que decís ahí que entiende la topía que no va entonces yo me encargo es bicha me va a tener media hora para tancarte esa sangre que te está saliendo ponete hielo o algo hielo también bueno entonces comemos y comenzamos a ver todos los tampos sería el tuy no vale